La última vez que paseamos por el DCU nos encontramos que la expectativa del combate del siglo acababa siendo como los productos de AliExpress. No es lo que prometía. La siguió una adaptación de uno de los grupos más singulares del universo DC, pero no vamos a hablar de eso hoy. Dadas las fechas en las que nos encontramos y la cercanía del Snyder Cat, voy a dar un pequeño salto y pasar a la siguiente película. Aparte del oportunismo, también es cierto que aún siendo cronológicamente la siguiente en la historia del DCU, las aventuras del Escuadrón Patibulario no van a tener prácticamente nada que ver con la Liga de la Justicia. Bueno, al menos que yo sepa. Después de tres películas con acogida un tanto irregular, uno podía esperar que Wonder Woman fuera por el mismo camino. Pero no. Obtuvo buenas críticas y resultados en taquilla. Todavía a día de hoy el consenso general es que es una de las pocas películas buenas que ha dado el DCU. ¿Está sobrevalorada o es realmente tan notable como parece? Vamos a examinarla de cerca y, como en todos los análisis del DCU hasta ahora, recordad que tenemos la SD Spoiler en vigor. Ojito. A ver, spoilers. Wonder Woman es uno de esos personajes del que todo el mundo ha oído hablar pero que casi nadie conoce realmente. Fue creada por el psicólogo William Moulton Marston, inspirándose en su esposa Elizabeth y en la pareja de hecho de ambos, Olive Byron. Digamos que los tres vivían en amor y compañía, por decirlo de alguna manera. También se inspiraría en otras mujeres de la época, especialmente en Margaret Sanger, pionera en el control de la natalidad y especialmente en su obra La Mujer y la Nueva Raza. Hmm, curioso título. Suena un poco… Hablando de curiosidades, Olive Byron era la sobrina de Margaret Sanger. Pero volviendo al tema que nos ocupa, Marston veía en los cómics un potencial no solo de entretenimiento sino también educativo. Con Wonder Woman, su intención era crear un personaje femenino fuerte que sirviera de inspiración a la juventud, en especial a las chicas. Creada por la reina Hipólita a partir de la arcilla e insuflada de vida por el dios Zeus, Diana pasa toda su vida en la Isla Paraíso, un refugio habitado únicamente por Amazonas alejado del mundo exterior. Sin embargo, un día se estrella ahí Steve Trevor, un oficial del ejército estadounidense al que las Amazonas deciden ayudar a regresar al mundo exterior. Después de unas duras pruebas, Diana es elegida para devolver al señor Trevor a la civilización y ayudar al llamado mundo de los hombres a luchar por la justicia en plena Segunda Guerra Mundial. Bajo el nombre de Wonder Woman, Diana luchará con un sinfín de rivales ayudada por una fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, así como una tiara que usa como arma arrojadiza, unos brazales especiales y un lazo mágico que obliga a decir la verdad a la gente a la que atrapa con él. El lazo de la verdad es una de las señas de identidad de Wonder Woman, tanto como los batarangs con Batman. Es doblemente curioso porque por un lado William Moulton Marston fue uno de los creadores de la prueba del polígrafo, y por otro hay una razón por la que en las primeras historias de Wonder Woman la protagonista y otros personajes siempre acababan atados de alguna forma. Digamos que Marston era un hombre con gustos particulares, se podría decir que estaba atado por sus pasiones. Mejor lo vamos a dejar aquí, nos vamos a centrar mejor en la película, que como introducción basta y hemos penetrado lo suficiente en los orígenes del personaje. Wonder Woman nos cuenta el origen del personaje, el cual ya fue presentado en Batman v Superman. En el París actual, Diana recibe la fotografía que Bruce Wayne encontró en el disco duro de Lex Luthor, y eso le hace revivir un flashback de casi dos horas y media de duración, que viene a ser la historia de origen primigenia de Wonder Woman, pero con algunos cambios. ¿Recordáis el simpático panteón de la mitología griega? Zeus, Hermes, Afrodita y todos los demás. Espero que no os gustaran demasiado porque en el DCU han pasado a mejor vida gracias al dios de la guerra. Kratos no, el original, Ares. Al parecer Ares decide un día acabar con toda la humanidad porque siente celos de los seres humanos, Lucifer Style. Pues a raíz de eso me dediqué a la venganza y a matar a Manchalva. El resto del panteón intenta pararle los pies, pero Ares acaba con todos ellos. Pues sobre todo dioses griegos y bueno, todo lo que se movía en la mitología griega. El último que queda en pie, Zeus lo hiere gravemente y Ares se retira para recuperarse pero jura venganza y que un día volverá para terminar lo que empezó. Con sus últimas fuerzas, Zeus crea el matadioses, un arma destinada a darle matarile a Ares la próxima vez que asome su cornuda efigie. Así como Temistira, la isla de las Amazonas, creadas por los dioses olímpicos para proteger a la humanidad. En algún momento de la historia, la reina de las Amazonas, Hipólita, tiene a nuestra protagonista, la princesa Diana. Y pese a las reticencias iniciales de su madre, Diana empieza a ser entrenada por su tía, la general Antíope, para convertirse en la mejor guerrera de las Amazonas. Pero un buen día, un oficial del ejército estadounidense llamado Steve Trevor encuentra la isla de pura casualidad huyendo del ejército alemán en los últimos días de la Primera Guerra Mundial. Le revela que el general Eric Ludendorff está diseñando una nueva versión del gas mostaza para evitar que las fuerzas del kaiser pierdan la guerra y deben detenerlo para poner fin al conflicto bélico. Al oír que se trata de una guerra a escala mundial, Diana llega a la conclusión de que Ares ha vuelto y está detrás de esta guerra, por lo que decide acompañar a Steve Trevor de vuelta al mundo de los hombres para encontrar a Ares y acabar con él definitivamente. A primera vista uno podría descartar esta película como una copia de Capitán América el primer Vengador. Ambas cuentan el origen del primer miembro del equipo cronológicamente hablando. Ambas se desarrollan en el marco de una guerra mundial. Ambas son la última película antes de la reunión completa del equipo y aunque ya sea repetir un chiste que debe estar bastante trillado, ambas tienen un clímax en el que un personaje llamado Steve se sacrifica a bordo de un avión. Pero también hay diferencias. No se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla en la Primera. Es una gran diferencia. Pero hablando en serio, entiendo por qué Wonder Woman ha recibido tanto amor por parte de crítica y público. Realmente funciona como película de superhéroes. La historia se cuenta bien, sin perderse en un océano de subtramas. Es el clásico viaje de muchos héroes de la antigua Grecia. Viaja lejos de su hogar para completar su destino, conociendo el mundo fuera de su hogar y enfrentándose a todo tipo de peligros por el camino con sus dones sobrehumanos, como buen descendiente de Dios que es. Un momento, ¿no habíamos dicho que Diana había sido creada de la arcilla? Bueno, técnicamente sí, pero aquí se adaptó el origen revisado del personaje. La verdad es que al final Diana descubre que ella es el matadioses y Zeus es su padre directo. Examina tus sentimientos, ¿sabes que es verdad? Espera, espera, espera. Ahora que lo pienso, ¿no decía Hipólita que Zeus creó el matadioses con sus últimas fuerzas? Eso significa que lo último que hizo Zeus antes de pasar a mejor vida fue, ya sabéis, engendrar. Eso parece propio del Zeus mitológico. También decía Hipólita que Zeus creó Temiscira con sus últimas fuerzas. Espero que eso no signifique que lo hiciera de la misma forma que con Afrodita. También es correcta la construcción que hacen del personaje de Wonder Woman. Frente a la Diana Prince con cierta desilusión y amargura que veíamos en Batman V Superman, Diana aquí es una mujer llena de esperanza. Como una persona que ha vivido protegida del mundo exterior, tiene una visión muy inocente del ser humano. Piensa realmente que todas las personas son buenas, que es la influencia de Ares la que les lleva por el mal camino y al derrotarle el ser humano volverá a ser virtuoso. Me recuerda un poco a Goku al principio de Dragon Ball, un personaje casi imbatible en combate pero que es terriblemente ingenuo. Es un viaje de madurez en el que descubre la naturaleza del ser humano, que el mundo es más complicado de lo que parece y que para salvarlo hace falta algo más que lucha. Aunque tardará un siglo así en digerirlo del todo, pero bueno, es una historia de tintes fantásticos que encaja bien dentro del esquema oscuro y realista del DCU. La verdad es que sorprende que Zack Snyder haya estado involucrado en la realización de esta película, si obviamos las secuencias a cámara lenta. No hay un Parkinson bolsón detrás de las cámaras, la historia resulta coherente, los efectos especiales, bueno, podrían estar mejor. Pero no hay apenas rastro de los problemas que había en las dos películas de Superman. Palabra clave, apenas. Sí hay un problema que se trae de las producciones anteriores del DCU y es el combate final con la temible monstruosidad CGI en una especie de descampado. Ya casi deberíamos considerarlo una tradición del universo DC cinemático. Recordemos que el MCU de Marvel empezó con un calvo con pasta que vendía armas, cuyo objetivo era ganar más pasta vendiendo armas más brutas. DCU, sin embargo, empezó con Zod, un villano con unos motivos un poco más elaborados. Aunque también tenía sus momentos. ¡Pienso en contarlo! En Wonder Woman empezamos con la doctora Maru y el general Stryker... Stryker? Stryker, 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 Stryker. ¡Batiza! Digo, Ludendorff. Ella con su afición a crear armas y él con su afición a usarlas. El perfil del científico loco y el perfil del soldado que no se quiere rendir. No acabo de entender esa obsesión que tiene en la película por gasear a la gente. Parece que formen parte del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis, de eso es que hacen... Y como decía un amigo mío después de ver la película, ¿por qué se empeñan en el puñetero gas cuando la doctora inventa los esteroides en frasco? A Ludendorff le da suficiente fuerza como para aguantarle un asalto a Wonder Woman. Dáselo a los soldados con la mitad de la edad del general y tendrás un ejército de bestias pardas con fuerza de caballo asaltando las trincheras. Sería como una carga de soldados terranos a tope de estimulantes. Pero bueno, realmente estos villanos son menos aperitivos. ¿De verdad alguien se creía que Ludendorff fuera Ares? ¿Era tan obvio que cuando se revela que el malo era el profe de Harry Potter no se puede considerar un giro sino un cliché? ¿Cuántas personas vieron venir que este tío era el malo de la película? Es que no se puede ser más obvio. El personaje aparece dos veces y es el menos sospechoso de todos. ¿Quién no va a pensar que se pueda tratar de Ares? Y ahí empieza el problema. ¿Para qué intentar sorprender al espectador? Entiendo que lo que querían es jugar con la idea de que Ares no fuera real sino un mito de las amazonas. Cuando Diana acaba con Ludendorff y ve que los soldados continúan a su guerra como si tal cosa, se derrumba la concepción que tiene del ser humano, lo que es un momento muy potente para el clímax. Se da cuenta que el ser humano no es todo bondad y tras el sacrificio de Steve ve que el ser humano tiene el potencial tanto del bien como del mal. Y ahí tenían que haberlo dejado, pero en su lugar hacen aparecer a Ares como monstruo CGI para que se pelee con Wonder Woman en una lucha muy poco inspirada. Tanto que podría ser el escenario del final de Batman v Superman porque prácticamente solo se ven explosiones, cascotes y cemento. Hasta cierto punto lo puedo entender, sacar a Ares como villano de la película y que no salga con su atuendo clásico de los cómics podría haber decepcionado a los fans de Wonder Woman, pero tal y como construyen la narración, ese enfrentamiento sobra. Como decían algunos de los amigos que vieron la película conmigo, hubiera tenido más sentido que Ares fuera una especie de presencia invisible y que no se le pudiera derrotar simplemente clavándole una espada en el pecho. La propia película hace énfasis en esa idea, pero se contradice. Primero Ares afirma que él solo sugiere y son los propios humanos los que quieren luchar. Pero luego cuando Diana acaba con Ares, todos los soldados alemanes se vuelven todo paz y amor como si les hubieran rociado con los mocos buenos de Cazafantasmas 2. Pero si estaban determinados a acabar la película con un enfrentamiento, deberían haber desarrollado más a Ares. O si estaban decididos a hacer una revelación sorpresa, que hubiera sido la doctora. Ares podría tomar forma de mujer, creo yo. O podrían hacer un pequeño cambio y que fuera Enio, la desconocida diosa griega de la guerra, hermana de Ares e hija de Zeus. Así habría sido un duelo entre descendientes de Zeus continuando un conflicto que ninguna de las dos empezó. Mi conclusión es que Wonder Woman es una buena película. El clímax es bastante mejorable y cae en una tendencia bastante nefasta de las películas del DCEU. Pero eso no empaña por completo el resto de virtudes de la película. Cuenta una historia, desarrolla bien los acontecimientos y tiene escenas de acción que no necesitan de la ingesta de biodramina para no marearse. La mejor película que había dado el DCEU desde su inicio. Valoración final, me gusta. Si se parece un bebé, ven aquí, te voy a comer. ¿Dónde vas? Ten cuidado champiñón.